Despierto una mañana, te veo una vez más, me digo Cleber, búscale un lugar en tu corazón Donde siempre alumbrará el sol Tu mirada está inyectando a principios una vez más de lo que nunca será el final Siempre alumbrará el sol Siempre alumbrará el sol En el parque Verde Tía caminamos sin saberlo, en conjuro de los dioses, no sé yo, los cerró Siempre alumbrará el sol Siempre alumbrará el sol Siempre alumbrará el sol